En vez de andar con mierdas de por detrás, de conspiración, de mandar... Joder, que tenía otra... Vamos a ver... O sea, otra... Otro audio. Bueno, para empezar, ahora vamos a ver la pedazo de conspiración que se monta Tomás Garnelo y él, que está diciendo que yo, de alguna manera, lo que interpreta en este audio, el pedazo que él ha querido pegar, es que yo, de algún modo, lo que me dedico a hacer es coaccionar, conspirar contra todos ellos para sacarles, no sé, qué es lo que quiere que yo les saque. Imagino que se pensará que yo pretendo sacar delitos o sacar aquí movidas turbias o movidas chungas. Y vais a ver cuál es la realidad de esta llamada. O sea, os voy a enseñar cuál es el precedente de esta llamada y por qué se realiza esta llamada y vamos a añadir la parte del principio de esta llamada y la parte del final de esta llamada, que es lo más interesante de todo. Y fijaros que al final a uno, cuando manipula las cosas y otro tiene las cosas completas y sabe la historia y cuenta la verdad, fijaros como al que miente se le gira la tortilla, porque ahora lo vais a ver. Aquí podéis ver una imagen que me manda una persona que me conoce, que sabe que estoy haciendo lo que estoy haciendo, y que encuentra por la red a alguien que está vendiendo... Buenos días, ¿te gustaría ser partícipe de un proyecto gigante? Estaré encantado de informarte y que trabajemos juntos. Estoy muy emocionado por esto y pienso compartirlo con vosotros. Esta persona que me conoce dice, Buenas, ¿de qué se trata? Gracias. El chico le contesta. La persona se llama Nico, para que ahora no me digan que esto lo he hecho yo con el Photoshop o con el Paint y que me lo he inventado todo. La persona dice, Muy buenas, no puedo dar muchos detalles, pero puedo asegurar que es un proyecto brutal. Si me facilitas tu número, te puedo llamar y hablamos. Dice, No doy mi número de teléfono a personas que no conozco. Si quieres, me cuentas por aquí. Y si no, no pasa nada. La persona responde, Lo comprendo perfectamente. Yo no te preguntaré ningún dato personal ni nada por el estilo. Puedes depositar tu confianza en mí como lo están haciendo muchas personas ya. Yo te animo a que des el paso. No, de lo contrario, ha sido un placer hablar contigo. O sea, fijaros, fijaros el nivel de control que intentan ejercer sobre las personas. Empezándole a decir, Bueno, claro, puedes depositar tu confianza, pero bueno, yo te animo a que des el paso. Puedes, lo están haciendo muchas personas ya. Esta persona llevaba tres días vendiéndose por Social Market y estaba diciendo esto. A lo que la persona le responde, Te comprendo perfectamente. Pero me genera curiosidad. ¿Qué estás vendiendo que no puedes comentarme por aquí? ¿De qué va? No sé. Y la persona le responde, Y me alegro de que te genere curiosidad. Por eso me encantaría hablar contigo por teléfono. Continúa y dice, Así podemos concretar una reunión si eres de Barcelona o a distancia por Internet. Esta persona le dice, ¿Me puedes dar algún dato o nombre de la empresa negocio que estás vendiendo para yo poder buscar información sin necesidad de molestarte? A lo que la persona que está vendiendo es por Social Market le dice, El único dato que te puedo dar es que es algo tan bueno que te lo quiero presentar en persona, tanto yo como mi equipo. Esto es la previa. Entonces, esta persona que le ha preguntado todo esto y que ya se huele qué es lo que están vendiendo y qué es lo que hay detrás, me comenta lo siguiente. Me manda un WhatsApp y me dice, Mira, me manda las tres imágenes y me dice, Mira, este es un nuevo Influencers. Yo creo que tu número no lo tiene este ni de coña. Aparte, yo a la tercera tontería lo mando a la mierda. Y yo, ja, 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 yo me partí a la caja porque digo, Madre mía. Me manda un audio y me explica la historia. Me dice, Mira, ha hablado con él, me ha contado esto, esto, vale. Y digo, Ya, pero mi voz la conoce. Y dice, ¿Qué va, qué va? Y yo, Este no se entera de nada. Y yo le digo, Podría poner una voz grave. Y él dice, Ha entrado hoy en la plataforma. Y digo, Venga, dáselo. Es que no me lo creo. Y me pongo a reír. Digo, Que me llame. Este es el precedente de esta historia. De la historia de esta llamada. ¿Vale? O sea, vosotros fijaros. En ningún momento yo no busco llamar a nadie. Se encuentra por internet esta persona que le empieza a contar que esto es brutal. Que ya hay un montón de personas que... Digo, A ver. Y entonces él, claro, me dice, Buah, voy a escribir a David. Y ya verás tú, nos vamos a echar unas risas. Yo al principio le digo, Oye, pues llámale tú, yo qué sé. Dice, La gracia es que tú, David, que le dé tu teléfono y que él hable contigo directamente. Y yo digo, Hombre, no, coño, que me van a reconocer la voz. Digo, Tío, que algunos habrán visto mis vídeos que me conocen. Que la que me escuchen la voz va a pasar lo que va a pasar. Que se van a enterar. Y encima se van a pensar aquí que yo, vamos, no sé qué estoy haciendo. Y al final me dice, Que no, que no, que esta acaba de entrar hoy. Y el tío está contando todas estas cosas. O hoy, o hará dos o tres días. No lo sé. Pero vamos, que se notaba que no hacía mucho que había entrado. A lo que yo le digo al final, bueno, va, dale mi número y que me llame. Y esto es lo que sucede a continuación. Estar decantado al final por poder hablar, es un placer realmente. Bueno, a ver, eso me ha dejado un poco intrigado. No quieres decir nada por el final, me he sorprendido, la verdad. Me alegro, tío, porque de verdad, te lo digo de corazón. Esto yo no estaría invirtiendo mi tiempo, sino creyera que tiene un potencial enorme. No has hecho nunca antes nada parecido. Y mi pregunta para ti es si quieres ganar dinero. Sí, hombre, si la acción es positiva, evidentemente sí, claro. De acuerdo, mira, a ver, dame un segundito, porque tengo, estoy aquí con un, con mi socio. Tony, puedes un segundito, mira. Ahora te paso a mi socio, se llama Tony. Vale. Javi, buenas tardes, León, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, aquí estábamos con Nico, que teníamos buenas palabras para ti. Hemos estado hablando esta mañana, que, bueno, yo le presento una idea de negocio, decidió entrar porque dio la oportunidad. Me ha dicho, mira, tengo un amigo con Javier y que, bueno, que le puede interesar. Así que nada, sería un placer juntarnos contigo, tomarnos un café y con que antes la, y con que antes la oportunidad. O sea, ¿qué le parece? ¿Vosotros de dónde sois? Yo soy de Madrid, pero ahora mismo no vivo en ningún lado, es decir, no paro de dejar por este proyecto, me dedico a esto y, bueno, eso, estoy en ciudad, ahora mismo estamos en Barcelona. Vale, es que yo soy de Marbella. ¿De Marbella? Pues mira, hace poco estuvimos por ahí, hace poco estuvimos en Málaga trabajando también de esto. Ya. Bueno, y no sé, ¿me podéis contar un poquito de qué va? Porque, claro, me ha dejado así intrigado tu compañero y tampoco me ha dicho nada y no sé de qué va. Y le he llamado por, tengo curiosidad, pero vamos, que gustaría saber algo más antes de deciros alguna cosa. Pues mira, Javi, de hecho, la gracia de esta llamada es esa, dejad tu poco con la intriga y que sea decisión tuya si quieres enterarte más o no. O sea, o sea, si te apetece enterarte, si te quedas con la intriga o algo así, habla con Nico, contactamos a que sea una cita online y te lo explicamos todo. Claro, pero ya te digo, si estáis en Barcelona y yo estoy en Marbella, queda un poco lejos, ¿no? No, por eso, una reunión online, la podemos hacer online sin ningún problema. Ah, una reunión online. Es decir, David se mete, se infiltra, ya él propio se infiltra con otra gente que está infiltrándose constantemente en nuestras presentaciones, que entra para jodernos nuestras presentaciones, es decir, todo lo que nos puede llevar a que vosotros los afectados podáis recuperar el dinero que os digo a todos, por favor, los que no me conozcáis y me queráis matar, o la gente que me conozcáis y en algún momento hemos tenido una etapa de amigos o de cariño, quiero que recuperéis el dinero, os lo digo claramente. Y si lo tengo que decir a todos y estar con vosotros en persona, lo haré. Voy a trabajar para ello a muerte, a muerte. Pero la manera de hacerlo no es faltando el respeto, la manera de hacerlo no es de este modo. Chicos, no es de este modo, porque de este modo no es posible. Estamos en una confrontación, un tira y afloja que es imposible. Es imposible. Así no se puede. No se puede. Tenedlo en cuenta, si el proyecto se va a la mierda y hay una quiebra, es imposible que recuperéis el dinero. Nadie lo puede pagar, nadie os lo va a pagar. ¿Qué os lo va a pagar la justicia española? No os lo va a pagar nadie, os lo va a pagar David. Lo vamos a pagar nosotros, que no lo va a pagar nadie. Bueno, esta era la parte que él había publicado. Y después de hacer este pequeño inciso, para aprovechar a decir lo que es la persona física y la jurídica, que ya lo he explicado antes, el tema de los querellados, ahora vamos a ver cómo termina el audio completo que Tomás Garnelo no copió completo, sino que copió sesgado. Esto sigue así. Aprovecho para puntualizar una cosa, para que veáis que corrijo cuando digo mal algo. Hoy me han dicho que parece ser que Tomás abandonó la carrera de Derecho en segundo curso. Y yo he dicho cuarto porque alguien me lo comentaría. Claro, o sea, a ver, nosotros las hacemos presenciales, en el caso de que obviamente no puedan, que se sienten, pues hacemos internet y no hay ningún problema, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero es que ya te digo, me parece un poco raro que no digáis nada, no digáis ni siquiera de qué va esto, qué tiene que ver con los negocios, qué rentabilidades puede haber. O sea, yo soy un inversor y me interesa saber algo. No me meto en reuniones sin que nadie me diga nada, ¿sabes? Bueno, lo entiendo, lo entiendo. Es decisión suya. Es decir, si con la poca información o casi ninguna información que te doy y no quieres enterarte, no pasa nada. O sea, no hay ningún problema. Es decir, nosotros no olvidamos a nadie. Imagínate que Mark Zuckerberg, el que adopte Facebook, te llama y te dice, oye, no te ha presentado un negocio. O sea, no creo que se puse a explicar el negocio por móvil. Es decir, si te lo digo, es porque la oportunidad es importante y es una idea compleja y me gustaría que le enteras directamente en una reunión para, bueno, para que no pienses o lo que sea. Creo que es lo más interesante y te lo digo por la gente que llevo en este negocio. Ya, ya. Pero bueno, ahora mismo te comparas con Mark Zuckerberg y, bueno, una cosa es quien diseñó Facebook y no sé vosotros ni siquiera que estáis diseñando, que estáis preparando. No, no, Javi, no, no, no. Nada de comparar con él. Hablo del concepto de explicar un negocio. Es decir, yo creo que mereces que te lo explique 100% como se debe. Pero, vamos, que no pasa nada. Es decir, si no quieres enterarte, pues, no hay ningún problema. Sin compromiso. Y dices al tipo, oye, que no, que como no me decís más, no quiero saber nada y no pasa nada. Hombre, pero cuando dices tú que es como si te llamara Mark Zuckerberg a tu casa y te vendiera algo, pues, evidentemente, yo te comparo con él, ¿no? Porque si no, no lo entendería nada de eso. Bueno, Javi, esto es muy sencillo. Si te apetece enterarte, hacemos algo en el online y te lo explicamos. Si no te apetece por lo que sea, no lo hacemos y ya está. De verdad que yo no tengo ningún problema, ¿vale? Vale, bueno, si no me das más noticias o más información, la verdad es que no me interesa. ¿Vale? Muchas gracias. No hay ningún problema, socio. Vale, hasta luego. Un café. Chao, chao. Bueno, y aquí habéis podido ver la conspiración que se monta Davidovsky para sacarle a Sport Social Market y a los managers de Sport Social Managers todos los delitos para luego poder ir a demandarlos y llevarlos a Chirona. Por favor, tío. Madre mía, qué ridículo todo. O sea, ¿vosotros habéis escuchado este audio? ¿Vosotros os habéis dado cuenta? Todo lo de te tengo que presentar un proyecto brutal, Mark Zuckerberg, un montón de gente ya está metida en esto. Y eso era el 12 de marzo. Señores, que hace nada, hace dos semanas que estaban haciendo esto. Y ahora salen llorando por ahí arrepentidos de que, bueno, es que tal, hemos parado el proyecto. Venga, hombre, por favor, si es que no os cree nadie. Sois unos mentirosos compulsivos. El tío coge y pega lo que le sale de la punta del ciruelo. Y luego va diciendo en los vídeos que soy yo el que empieza a soltar cosas. ¡Ala, venga! Y suelta, y suelta, y suelta, y suelta. Pues mira, esto es lo que ha pasado con la conversación. Así que, empecemos por aquí. Venga, os suelto la bomba porque si no me vais a matar y no quiero más enemigos. Que ya entre el ácido del fitness boy y todas esas gentuzas, ya tengo bastante como para que me odie más gente. A ver, chicos, ya está. Tenemos sentencia, tenemos sentencia. Mira, el juez ha determinado que hay un delito de estafa, tal cual. Es por social market ha cometido un delito de estafa. Condena a devolver todo el dinero a la persona demandante. Además, le impone una multa, al final no es de 600 euros. Es del doble de la cantidad que le han estafado a este chaval. O sea, son 370 euros o 400 euros. La parte buena y mala de esto, bueno, mala no hay ninguna. La parte lástima, diría, es que si esto hubiera sido por más de 400 euros, la pena hubiera sido de cárcel. De 3 meses a 6 años. Ojo, ¿eh? Ojo, que si montamos una demanda colectiva, los mandamos a todos a Chirona. Hombre, si te tengo que ser sincero, y te lo digo directamente y así de claro, las personas que han hecho todo el daño que han hecho y son responsables de todo esto, yo te lo digo, desde mi punto de vista, se tiene que hacer justicia. Y si tienen que ir a la cárcel, que vayan a la cárcel o a Chirona, o como le quieras llamar. Y solo pensando en la demanda colectiva y en la cantidad de gente, mira, léete esto que te pegó aquí. Que dice, a medida que avanzamos en la lectura del Código Penal, observamos como las penas consideradas para el delito de estafa se van endureciendo en función de que concurran determinadas circunstancias que actúan como agravantes. En este sentido, el artículo 250.1cp eleva la pena prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses, ¿cuándo? Punto 2. Cuando se efectúe manipulando firmas o sustrayendo, ocultando documentos, expedientes, etc. Yo no sé, yo no sé si decir que tenemos los contratos firmados de Messi y no enseñarlos, yo no sé si se puede meter en este número 2. Yo no lo sé. Hay otros supuestos, hay otros supuestos, porque en teoría esos contratos estaban firmados. Así que, yo no sé si los firmó el mismo Tony Fresha o los firmó Bope Esponja, pero esos contratos, hay pruebas que dicen que estaban firmados y de un montón de personas. Pero mira el punto 5 que dice, dice, Lo de los 50.000 euros es cuestión de tiempo. Estamos en 30-40 o afecta a un elevado número de personas. Yo no sé si elevado son 120. De momento. Así que, no lo sé. Y ahora, al final, pone, El delito de estafa también contempla en su artículo 250 la pena de cárcel de entre 1 y 4 años en los casos de contrato simulado. Cuando alguien se atribuye falsamente una cosa y la enajene. Por ejemplo, alquilar sin permiso una vivienda de la que no se es propietario. No sé. Podemos meter aquí esos contratos que no estaban firmados. Que no estaban firmados. Cuando alguien dice que va a abrir una plataforma en septiembre y sabe que no va a abrir. Y no abre. No sé. Aquí pone que dice, Pena de cárcel de entre 1 y 4 años. Y antes, previamente, antes de los artículos, de los 8 artículos que considera, pone, Eleva la pena a prisión de 1 a 6 años. Y multa de 6 a 12 meses. Oye, Pero tú, tú, síguete preocupando de que yo me eche una risa y diga ir a Chirona. Tú preocúpate de intentar demostrar que Davidovsky es un tío muy malo. Tú dilo, que el Davidovsky se ríe con un montón de gente en un grupo donde hay 12 personas o 15 personas en WhatsApp. Y al final de todo pone, Por último, el artículo 250 bis también recoge la responsabilidad de una persona jurídica en cualquiera de los delitos de estafa recogidos en el Código Penal fijando las multas especiales. Entonces, no lo sé, lo dicho, tú sigue, sigue subiendo cosas, sigue filtrando audios personales donde David habla con gente en pequeños grupos de WhatsApp y intenta, oye, menoscabar mi credibilidad, intenta, pues ahí, atacar, hacer daño, intenta tergiversar todo, que te va muy bien. Y tú no mires, tú no mires adelante, tú no mires lo que tienes delante, tú no mires lo que está pasando. Y la verdad del asunto, tú, preocúpate de mí y no te preocupes de lo tuyo, que ya verás, ya verás qué bien te va en la vida. Parece ser que sí que tienen, al principio me han dicho que no era recurrible, ahora me parece que sí, me ha dicho que sí, y la abogada mañana me va a mandar ya un presupuesto hecho para la demanda colectiva, aparte me va a mandar un pequeño escrito que yo voy a hacer hoy o esta tarde, voy a hacer una carta, y la voy a mandar a todos los medios de comunicación. A ver si me podéis echar una mano, chicos, porque estoy un poco desbordado, la verdad, y el sábado me voy de gira y tengo mucho trabajo, a ver si alguien me puede echar un cable y me puede conseguir todos los mails de las casas, perdón, de los periódicos, televisión, radio... Sé que hay alguna web que reúne todos esos contactos, pero os agradecería si pudierais alguno entrar en 10, 15, 20 minutitos y empezarais a buscar los mails de contacto de, yo qué sé, Antena 3, La Sexta, Televisión Española, La Cadena Ser, La Cadena Dial, o yo qué sé, Marca, Radio Marca, El Sport, El Mundo Deportivo, etcétera, 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 ¿vale? Y yo haré hoy, me curraré una carta bien explicada y haré un mailing a todo el mundo, ¿vale? Y ya está. Bueno, era esto la bomba, me parece que es una noticia súper positiva, el juez ha ratificado la sentencia y ha dicho que sí, que esto es un delito de estafa. Cuidado, ¿eh? Delito de estafa. Ya no es una falta, no, 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 es un delito de estafa. Bueno, para un momento, las faltas ya no existen, ¿eh, David? Me gustaría hacer una rectificación en el vídeo que subí ayer, que es este mismo, porque esta tarde una persona, Jordi Llorenz, me ha escrito un comentario en YouTube haciendo una puntualización que creo que es muy importante, tiene toda la razón. Entonces, como ya sabéis que, sinceramente, mi objetivo primordial es ser fidedigno, tengo que corregirlo y desde aquí te quiero dar las gracias, Jordi, por hacerme ver este error. Y ahora te voy a explicar y voy a explicar a todo el mundo el porqué de este lapsus. Os he contado que cuando se supo el tema de la sentencia y el delito leve de estafa, escuché algunos audios de Tomás diciendo que era un delito de falta. Y yo lo había escuchado y a mí me sonaba, ¿no? Entonces yo decía, coño, qué raro, qué raro, ¿no? Y he estado buscando entre los audios, en todos los audios que tengo, que tengo tropo cientos mil, y digo, hostia, digo, no lo encuentro, no lo encuentro. Digo, yo sé que ha dicho esto, a mí me suena. Y entonces, buscando, he encontrado una de las presentaciones que hicieron por esas fechas uno de los influencers, el que sería el socio de Tomás Garnelo, que es Tony G Fitness o Antonio Gasco, y él hace una presentación donde explica un poco qué es lo que ha pasado. Entonces, quiero que escuchéis ahora lo que él comenta en esta presentación y qué es lo que dice. Y entonces, corregiré, rectificaré y atribuiré a quien debo atribuir lo que estoy publicando, lo que estoy comentando. Así que, este es el audio. Vamos a ver, ha habido una situación un tanto extraña, ¿vale? Básicamente había un juicio, un juicio por una falta leve, ¿vale? Una falta leve básicamente es como si yo cojo, te llamo tonto, y tú me denuncias, ¿de acuerdo? Ese tipo de juicio es, ¿qué ha pasado? Que Tony Fraser no se ha presentado al juicio, ¿de acuerdo? No se ha presentado al juicio, entonces ha salido como que lo hemos perdido, ¿de acuerdo? Entonces tendremos una sentencia leve de estafa, pero vamos que en eso... Bueno, ya habéis podido escuchar. Sinceramente, como no encuentro el audio, y seguramente ese audio es algo privado, no es una presentación como están haciendo aquí, tampoco le voy a atribuir algo a Tomás que él no ha dicho, aunque a mí me suena, me suena haberlo escuchado, y sinceramente, que Tony haga esa afirmación, y siendo su socio, y siendo quien está en contacto con él, a mí me extraña que Tony haya decidido decirlo de esta forma. Pero bueno, vamos a atribuirlo a la persona que se debe atribuir este comentario, y aquí tenéis la prueba. Así que, quien sacó el concepto falta fue Tony G Fitness, ¿vale? Así que quiero pedir disculpas a Tomás por haberle atribuido una cosa que no hizo él, o que por lo menos no puedo probar que hizo él, ¿vale? Y esto es muy, muy importante. Una vez aclarado esto, voy a rectificar la parte del vídeo que hablaba de este tema, y la voy a adaptar a su autor original, o a su verdadero dueño. Y de estos comentarios, y de este audio que habéis podido escuchar, es de donde, digamos que yo, después de cometer este lapsus, saco el comentario que hago previo a todo esto, que es que yo digo que es un delito leve de estafa, que no es una falta, porque a mí me sonaba haberla escuchado, y la he escuchado, porque aquí tenéis la prueba, y aparte me parece que la he escuchado más veces. Pero bueno, igual un día aparece, y un día, pues oye, pues os lo muestro, y así lo podréis ver. Pero, Tony, tío, ¿pero qué acabo de escuchar que has dicho, Tony? Pero me cago en la leche, tío, Tony. Macho, que somos leones, joder. ¿Qué te pasa, bro, tío? Que, macho, que no puedes decir que una falta leve es como si yo te llamo tonto, tío. Que no puedes decir eso, joder, porque te estás inventando aquí todos los términos jurídicos que te salen del ciruelo, Tony. Pero, tío, bro, ¿pero qué coño pasa contigo? Tío, ¿cuántas veces te he dicho, tío, que somos leones, joder? Pero a ver, ¿pero qué somos, tío? ¿Somos leones o somos huevones, joder? ¿Qué hacen los leones, tío? Los leones rugen, tío, los leones sacan pecho, los leones son los reyes de la selva, tío. Que me canso de decírtelo, tío. Que no paras de liarla, joder. ¿Qué es eso de que hay una sentencia leve de estafa? ¿Pero qué coño significa eso, Tony, tío? Tony, tío, que nos pones en un compromiso a todos, tío. Que luego la gente nos critica y nos llama de todo, joder. Pero no me extraña, tío, que no paras de meter la gamba, Tony. Pero, por favor, Tony, tío. Pero, bro, ¿qué te pasa, bro? ¿Somos leones o no somos leones, Tony? Venga ya, hombre, por favor. Y esto es lo que acaba pasando. Para que os deis cuenta que una persona le transmite a otra delito leve de estafa. O no sé lo que le transmite, pero me imagino que le transmitiría delito leve de estafa. Y de golpe y porrazo, el otro, ya por arte de magia, transforma delito leve de estafa en falta leve. Y que además dice que es como si yo te llamo tonto. O sea, el fallo donde dice que condenas por social market por un delito leve de estafa, es lo mismo que si yo te llamo tonto. Y que aparte, acaba diciendo que es una sentencia leve de estafa. Sentencia leve de estafa. Madre mía, pero es que vamos, o sea, aquí las palabras, claro, seguramente, seguramente todo lo que ha pasado aquí ha sido un problema de comprensión. Seguro que ha sido todo un problema de comprensión. Y que alguien dijo Nolito y Jordi Amar y todos entendimos Messi y Ronaldo. Yo creo que será eso. Porque de delito leve de estafa a pasar a una falta leve o a una sentencia leve de estafa y que es lo mismo que te llamen tonto, pues aquí podemos entender que ellos han dicho Nolito y Jordi Amar desde hace 18 meses y nosotros hemos entendido Ronaldo y Messi. Es decir, es delito leve de estafa. Pero, por tanto, te lo digo para corregir. Ahí lo dice un juez. ¿Corregir el qué, tío? ¿Corregir el qué? Que eres un puto manipulador de mierda, tío. Mira lo que ponen los vídeos de YouTube. Mira lo que pone y lo que ha puesto siempre. Es por social market fanasfi condenada por un delito leve de estafa. ¿Sabes por qué te pasa esto? Porque vas de listo, porque te vienes arriba y te crees, y te crees que eres el chico más listo de la clase. Y al final eres el más burro de todos. Y además es que te pones en evidencia tú solito. Tú solito. Y ni acabaste la carrera de abogacía y demostrando tus conocimientos jurídicos, vamos, yo creo que te tendrían que quitar hasta las asignaturas que no te mereces. Me recuerdas a Cristina Cifuentes con el trabajo de máster. Pero, tío, que pares de mentir de una vez. Que si coges audios privados y yo digo un delito de estafa, un delito de estafa, porque lo digo dentro del grupo, y luego cuando yo lo especifico en público digo un delito leve de estafa. Pero tú sigue metiendo en audios privados y sigue metiendo la mano y sigue publicándolos, sigue publicándolos. A ver, a ver, venga, va, vamos a tergiversarlo todo, tío. Madre mía. ...un juez, así que ya le podéis, ya lo podéis cantar a los cuatro vientos. Y ojo, importante, es un delito leve de estafa porque Tony Freysa no se ha presentado. Si hubiese presentado, hubiese enseñado los términos y condiciones, no hubiese habido... O sea, que lo digo para que lo digas a la gente bien. Pero seguimos, seguimos, vamos a escuchar. ¿Y qué quieres decir con que es un delito leve porque no se ha presentado Tony Freysa? Porque solo sacando los términos y condiciones, esto, vamos, que esto se hubiera ganado. ¿Pero qué estás diciendo, chaval? Que no te enteras de nada, no te enteras de nada. Que Tony Freysa ni se presentó en el juicio, ni ha presentado el recurso que tenía cinco días para presentarlo. Y estamos a día 28 y la sentencia se publicó el día 12, creo. Pero qué tonterías dices, tío, pero qué mentiras. Yo le cuento a la gente lo que hay, que Tony Freysa no se presentó y que es un delito leve de estafa. Mira, solo tuve que decirle al juez una cosa, tío. Que cuando te venden a Messi y a Ronaldo, es como cuando te venden un Ferrari y el día que lo vas a buscar, vas a buscar y recoges un Seat Ibiza, tío. Y el vendedor te dice, o Seat Ibiza o nada. Porque no te voy a devolver el dinero de un producto que ni siquiera ha salido aún en el mercado. Madre mía, madre mía. Es que el juez lo entendió a la primera. ¿Y qué vas a sacar en los términos y condiciones? ¿Pero de verdad te crees que Tony Freysa no consideró la opción de no presentarse o de presentarse? ¿Tú te crees que es tan tonto? Y sabiendo lo que está pasando con esta empresa, así no se presenta lo que significa esto. Y además, que vamos, que no me consta que haya recurrido. Y si ha recurrido, ya me lo diréis. Pero si tú te crees que esto es tan fácil y que con términos y condiciones esto se gana, oye, pues chico, sigue vendiéndolo y estate tranquilo que aquí no ha pasado nada. Entonces, yo cuando mañana me mande esta chica, la abogada, me mande el escrito, mañana subiré un vídeo. Voy a intentar hoy hacer ya un buen trozo de lo del Tony G Fitness. Y mañana me haré el vídeo de la demanda colectiva y el delito de estafa. Y directamente el título va a ser Fanasfai, delito de estafa. O Fanasfai, condenada por delito de estafa. O Sport Social Market, condenada por delito de estafa. Y eso va a doler. Y entonces solo habrá que moverlo a saco, saco, saco por todos lados. Y lo que os digo, cuando tenga el mailing de todos los medios de comunicación, pues lo mandaremos a todos. Y que empiece la fiesta. Así empezamos este puto vídeo. O sea, así, así empezamos este vídeo. O sea, yo no sé cuál es, no sé exactamente lo que sacáis de este audio. Es increíble, porque es solo un audio. Es decir, cuando ayer escuchaba a David tan tranquilo, tan elocuente, tan bien, contestando todo, riéndose y todo. No tengo miedo a nada. Yo estoy salvando a todo el mundo. Yo estoy... Lo que quiero, lo único que quiero es que la gente recupere su dinero. David, basta ya de mentirle a la gente, tío. Deja de mentirle a la gente, macho. Que pare de hacer qué, que pare de hacer qué, que pare de mentir a la gente. Yo, de mentir a quién. Pero si aquí quien manipula los audios, quien manipula todo, quien se inventa cosas, eres tú. Y fíjate que esto solo acaba de empezar. Te voy a desmontar ese vídeo de mierda de 30 minutos que has subido y te lo voy a desmontar todo. Y te voy a poner un montón de pruebas. Para que te calles la boca y la próxima vez que la quieras abrir, te lo pienses dos veces. Pero tío, ya estoy, estoy cansado. Estoy cansado de tus, de tus lloros y tus criaturadas y tus pataletas y tus formas de mierda, tío. Estoy cansado. Y al final, lo que tengo que hacer es rebatirte hasta la última mierda que cuentas de mí. Y eso es lo que estoy haciendo. Porque el zasca que te acabo de meter, solo desmontándote las dos cosas que para mí son las más importantes, que además son dos cosas que me estás, me estás injuriando y me estás calumniando, porque estás sacando información privada, la estás tergiversando de manera consciente para menoscabar mi credibilidad y mi reputación, y lo estás haciendo con conocimiento de causa. Y lo estás haciendo con conocimiento de causa y tienes la puta cara de llamarme mentiroso a mí. ¿De llamarme mentiroso a mí? Madre mía, tío. Pero tú, ¿de dónde te han sacado, tío? ¿De dónde has salido tú? ¿Del pozo más profundo de Mordor o qué, chaval? Yo estoy flipando contigo. Yo estoy flipando. Y esperar que para terminar este vídeo tenemos una cosa más, porque esto nos acaba aquí. Y ahora viene lo del dolor y el dolo. Que vaya cojones, que me imputas otro delito. Tú sigue imputando delitos. Ya verás, ya verás. Madre mía, chaval. Madre mía. Madre mía. Gracias.